Felicitaciones a la Escuela Pública Digital Albert Einstein por este gran logro. Un gran logro que tiene que compartir la Universidad de La Punta, el Ministerio de Educación, los docentes, los padres y fundamentalmente los alumnos. Las principales características de este modelo que nos llevó a recibir el reconocimiento de Escuela Mentora son seguimiento personalizado y autorregulado de cada alumno, enseñanza y aprendizaje en competencias, trabajo colaborativo de los estudiantes, plataforma que permite el aprendizaje colaborativo y el trabajo online, docentes capacitados en el uso de tecnologías de la información y en liderazgo, equipamiento tecnológico adecuado a las necesidades educativas, formación en artes, juegos y deporte, propuesta de trabajos abiertos a la comunidad, espacios abiertos de aprendizaje, talleres extracurriculares para el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades y competencias. Ser una Escuela Mentora fue uno de los desafíos propuestos por el 2013 en la búsqueda continua de la mejora de la práctica educativa. Realmente para nosotros es un orgullo que esta escuela esté representando a la Argentina, es la única en Argentina que está yendo a competir a Barcelona, al foro de docentes innovadores, donde creo que lo más rico de ese evento es la posibilidad que va a tener la escuela a través de sus docentes, de compartir las mejores prácticas, de poder relacionarse, de poder construir una red de conocimiento desde la cual nutrirse y cada día ser mucho más exitosa en este camino que también han emprendido camino a hacer en la escuela digital.